¡Es el gallinado! ¡Que llego callo que manda! ¡Levántense! ¡Es el gallinado! ¡Es el gallinado! ¡Es el gallinado! ¡Tu lenguaje! ¡Sóloiada! Eh, 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 eh. ¡Ele gallinado! ¡Ele con gallo que manda! ¡Levántense! ¡Tambalea! 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 ¡Arriba! 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 ¡Eso es el agallinado! ¡Que yo voy a dar lo que manda! ¡Levántense! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!